Pregúntale a la noche ¿Se ha visto alguna vez Dos pieles abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla De las dos Si tú eres Mi hombre Y yo tu mujer ¡Ay! Pida que el genado quiere Que el genado quiere Para que estés Amor Yo contigo estaré Lejana o cercana Tú lo quieras Amor No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor Que consiga matar Y yo tu mujer ¡Ay! 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 ¡Al final! ¡Ah! ¡Para que ver! ¡Aplendiste! ¡Aplendiste! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Cómo se llama, mi amor? Hola, mi nombre es Marisela. ¿Tu edad? ¿Se puede decir? Sí, claro, 34 años. Todavía, todavía, sí. Es del clan. Es del clan. ¿De dónde vienes? De Chorrillos. ¿Y con quién has llegado? Con mi hijito y con mi mamá. ¡Wow! Gisela, yo reitero hoy una cosa, por acá andamos. Yo reitero hoy una cosa y es que es la generación o es la época de las mujeres valientes. Y tú estás representando aquí una de ellas. Me transmites mucha felicidad porque en mi familia existen varias mujeres valientes como tú. Y no solamente valientes, tienes una voz poderosa. Y seguramente llegaste al lugar donde más vas a crecer. Y aquí te veremos crecer. Gracias por regalarnos esta presentación. Y en nombre de tu familia, un aplauso también por... Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gisela. De verdad que... Yo me imagino cómo está eso por dentro de ti. No sé cómo será teniendo a tu hijita... ¿Hijito? A tu hijito y a tu madre allá. Y a mi hermano también, porque mi hermano acaba de cantar ahorita. ¿Cuál es? Que cantó antes de mi hermano. Él quedó conmigo. Ah, sí, nos contó. Sí, fue con Guillermo, sí. El churro. Lo que te quiero decir. De los ojitos. Bueno, yo me imagino que debe estar llena de emoción y con toda la razón del mundo. Porque la voz Perú es algo a donde muchas personas que cantan quieren estar acá presentes, haciendo lo que tú con valentía has hecho. Y te felicito. Bienvenida al grupo de Daniela. Daniela, te cedo la palabra. Muchas gracias, maestro. Qué caballero está hoy. Qué tipo, ¿no? Viste. Hoy está coquetón, labioso, respetuoso. Y sobre todo, con alguien a quien quiere bloquear hace rato. Sí, porque lo ha dicho públicamente. El botón no le funciona, dijo. Lo peor no es que tenga la intención, sino que lo dice abiertamente. Maestro, yo espero que mi camino se ponga rojo gracias a usted. Vaya. Pues no, señor. No se va a poner rojo. No, no, no. De ninguna manera. Mire, señorita, bienvenida a este equipo. Gracias, Daniela. Un equipo en el que siempre voy a repetirlo y voy a decirlo. Un equipo en el cual desde ya me siento orgullosa de toda la gente que vaya a elegirme como coach. Siento que tengo una labor muy importante por hacer porque, lo decía fuera de cámaras durante mucho tiempo, nos hemos acostumbrado a que no nos digan las cosas como son, a no tener espacios como estos para realmente mostrar nuestro talento, mostrar nuestro trabajo. Y demostrarle al público entero, al país entero, de que aquí tenemos muchísimo talento. Me siento en la gran obligación de abrirle las puertas y los brazos a cada uno de ustedes. Espero no defraudarte. Espero que de ahora en adelante terminemos de afianzar todas esas cosas y meternos más todavía en la clave salsera y cualquier otro género que quieras descubrir. Y sin más preámbulos, pues, bienvenida. Gracias por estar aquí. Bienvenida, mi reina preciosa. Gracias, Daniela. Un placer. Igualmente. Mira, todo el que entre los amigos se tiene que echar al bailecer. ¡Eh! ¡Eh! Tú me vas a enseñar a salsear. Yo te enseño a salsear. ¡Venga! Si tú eres mi hombre, y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor, yo contigo estaré, amor, ¡Oh, yeah, yeah! Si te ganamos cercana, no me quieras solo. Hoy muestran el mundo que no te va a matar una historia de amor. ¡Bienvenida, bienvenida! Gracias, Daniela. Gracias. Muchas gracias. ¡Ay! ¡Me amo, me amo, me amo! ¡Nani! ¡Gracias! Y feliz porque tenía miedo y nervios por mí, y también por mi hermano. Entonces tenía la preocupación de que uno de los dos no pasara, bueno, y el sentimiento de que dice, él no pasa, y entonces tenía doble carga, ¿no? Pero feliz de ver que él pasó, y yo también, así que lo conseguimos, hermanito. Bueno, que pase lo que pase más adelante, ahorita estamos felices porque se logró el objetivo de estar dentro de este gran programa. Lo del día! Lo del día! Lo del día! Gracias.